3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando del partido que hemos jugado esta noche en Almería Y que hemos ganado por 0 goles a 2 Yo creo que lo mejor del encuentro de esta noche, sin duda, ha sido resultado Hemos visto un Barça malo, lento, sin ideas, tácticamente una pena Y lo mejor de esta noche, aparte del resultado, fueron sin duda nuestros dos cracks canteranos Primero, Fermín López, dos golazos que han servido lógicamente para dar la victoria al Barça Y acercarse más al objetivo de conseguir la segunda plaza Por cierto, Fermín López ha comido la tostada a la eterna promesa Pedri Y también la ninja mal, que en mi opinión ha cuajado un muy buen partido O sea, al chaval se ha ido todo el mundo Solamente le faltó el gol Pero lo más preocupante del Barça, aparte del maljuego, etc. Son los cracks que no brillan Hoy, por ejemplo, Lewandowski estaba ausente Ha hecho un partido de mierda Lewandowski Todos los jugadores, todos los cracks que más cobran en el Barça Están a un nivel precario con Xavi Esta noche, si hubiéramos jugado contra un equipo Simplemente como el Villarreal Pues nos hubieran metido cinco Vamos a pedir alguna parte Y mi reacción resumen del partido de esta noche Vamos a por ello Sonia ha jugado toda la temporada Y nos quejamos del fair play Y esos, y esos Xavi los pidió, ¿eh? Otros que ha pedido Xavi Tiene la cara tan dura de decir Bueno, hace 25 años Qué coraje me da esa rueda de prensa, tío Qué coraje me da, tío Qué coraje me da No puedo, es que no puedo escuchar las ruedas Qué vergüenza de entrenador, tío Qué vergüenza de entrenador tenemos Qué vergüenza Vamos, 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 vamos Vamos que a Almería hay que meterle cinco Hostias Cinco hay que meterle a Almería Cojones, vamos Vamos Es la plantilla que más cobra en toda Europa El fair play más alto de toda Europa Venga Venga, vamos Echarle cojones Hostias Por la afición Que no paramos de sufrir con vosotros Banda de sinvergüenzas La mayoría La mayoría Salvo los chavales de la cantera Banda de sinvergüenzas Una millonada y no hace ni el huevo Vamos Venga, Ferran Que te estás comiendo el pan del pobre Vitor Roque Vamos Vamos Que queremos verte, tío Que has costado 65 millones Venga, vamos Que esto es la Almería No es el City, Ferran Vamos Un golito Anda Vamos, amigo de Xavi Vamos Vaya juego de pena, tío De pena De pena estamos jugando Salvo la Minya mal Una jugada de la Minya mal Este equipo no juega ni una mierda Vamos Ni una mierda El Almería ya ha pedido cuatro ocasiones clarísimas Clarísimas de gol Clarísimas Por otro equipo con oficio Ya estaríamos, vamos Uno, tres en el marcador Seguro, vamos Tres, uno Mejor dicho Al palo Al palo la Almería Si yo lo dije Nos toca un equipo con oficio Nos mete cuatro hoy Pero si no jugamos a nada con este tío No jugamos ni una mierda Con él Qué vergüenza que con el partido de mierda que está haciendo hoy Ferran Víctor Roque no está jugando Vaya auténtica vergüenza, tío A su nivel Ningún crack del Barcelona está a su nivel Y esto es un problema claro de entrenador Lewandowski no está a su nivel Bundogán no está a su nivel Araujo no está en su mejor nivel O sea, ningún jugador del Barcelona Pedri tampoco Ningún jugador con Xavi está a su mejor nivel Y eso es un problema claro de entrenador Y su staff Ay, ay, ay Qué mal jugamos, tío Qué mal jugamos, tío Qué mal jugamos Qué juego de mierda Vamos Qué crack Fermín, tío Qué pedazo de jugador Qué pedazo de jugador, tío Crack, vamos Ahora sí Ahora sí Pero el equipo no juega ni una mierda, tío No jugamos a nada Qué vergüenza de partido de Lewandowski Y del amigo de Xavi Sergi Roberto Del tronco de Sergi Roberto Qué vergüenza Y Vito Roque ni pisa al campo, vamos Ni pisa al campo Qué vergüenza, tío Me siento avergonzado, tío Avergonzado Me siento como culé Avergonzado Por fin, por fin Minuto 73 Va el traldito Roque Está el chaval Con un careto Está una cara de cabreo el chaval Vamos Pero es que Es que es normal, tío Es que Xavi se ríe de él Es que Xavi se ríe de él Ahora lo bueno es que Es que cuando entre Enchufe un gol o dos, eh Eso sería lo ideal Para dejarlo retratado a Xavi Dejarlo retratado Final del partido Victoria muy importante Por dos goles a cero Yo creo que lo mejor En el partido de hoy Ha sido resultado Y obviamente el partidazo Que jugó Fermil López Tiene pinta de crack Ha comido la tostada La eterna promesa Pedri Que en mi opinión Tiene que largarse en verano Igual que a Ferran Torres El amigo de Xavi Y el otro amigo también Sergi Roberto Que no hace ni el huevo Robert Lewandowski Nivel muy bajo Se nota la edad Lo tenemos que vender En verano Para poder aspirar A algo importante La próxima temporada Y Xavi Pues sigue vacilando A Víctor Roque Yo creo que En partido como hoy Meter a Víctor Roque Ya cuando faltaban Diez minutos Es otro insulto Al chaval Total Lo dicho Mal partido del Barcelona Si nos hubiera pillado Otro rival Con las oportunidades Que ha perdido Almería Nos hubieran metido Cuatro o cinco Muchas gracias Amigos culés A ver que pasa Con el futuro de Xavi No está claro para nada Y nos vemos En mi próximo vídeo Forza Barça Vamos a recordar esta parte De la rueda de prensa Que ha dado Xavi ayer Pegue al partido Que hemos jugado esta noche Contra Almería Vamos a por ello Yo pienso que Que el culé El barcelonista El aficionado El socio Debe entender Que la situación Es muy difícil La situación Es complicada Sobre todo A nivel económico Para competir Con los máximos competidores Tanto en Madrid En España Como en Europa Nosotros tenemos Una situación económica Que no tiene nada que ver Con 25 años atrás Que cuando venía El entrenador Le decía Quiero este 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 Y este Esto no Ahora no es así Ahora no es así Entonces no estamos En las mismas condiciones Que los otros clubes Que tienen situaciones De fair play Muy ventajosas O situación económica Mucho mejor Que la nuestra Entonces El barcelonista Lo tiene que entender Yo lo entiendo Como entrenador Así lo ha hablado Con el presidente Con Deco Y nos vamos a ajustar A eso Eso no significa Que no queremos competir Y no queremos luchar Por los títulos Pero Esa es la situación Del Barça En estos momentos Entonces yo pienso Que el culé El aficionado Debe entender Que necesitamos Estabilidad Que necesitamos Tiempo Pero Que intentaremos Y haremos Cosas buenas Para competir Que vergüenza Atención A esta noticia Bomba de última hora Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba de asegurar Que personas Muy importantes Del Barça Estamos hablando De máximos Abalistas Etcétera Les han sentado Fatal Estas palabras De Xavi En la rueda de prensa Que ha dado Ayer Previa al partido Esta noche Contra la Almería Ya no quieren A Xavi Y no lo quieren De banquillo Del Barça La próxima temporada Pero ahora viene La misma fuente Afirma Que estas personas Repito Muy importantes Del Barça Han dicho textualmente A Galaporta Que Xavi No puede seguir La próxima campaña Ojito a lo que va a pasar En los próximos días El banquillo del Barça Y sobre todo Referente al futuro De Xavi Hernández Estaremos atentos A los acontecimientos Esto ha sido Todo por hoy Amigos Jures No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós